¿Qué estarían dispuestos ustedes a hacer para bajar el costo de los alimentos? Empezamos por Francia Márquez, ¿usted por ejemplo estaría de acuerdo con un control de precio para los alimentos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recuperar un sistema de producción nacional de alimentos. Este país no produce comida, este país está importando lo que consumimos y eso eleva los costos. Queremos fortalecer la producción nacional que nosotros hemos venido planteando desde un sistema de producción agroecológico. No solamente contribuirá a disminuir los costos de los alimentos, sino que contribuirá enormemente a generar empleo, a generar cambios en términos de la calidad de vida de los colombianos y colombianas. Pero para eso necesitamos descentralizar la tierra productiva, para eso necesitamos que se haga un censo de los baldíos que tiene la nación, que se pongan en términos de un sistema de producción nacional que permita cerrar esas brechas de inequidad y sobre todo de tener el hambre que hoy vive Colombia.